Antes de pasar a especular sobre las relaciones comerciales, culturales, artísticas, la buena relación de vecindad, la relación entre los parlamentos, entre las comisiones de relaciones exteriores, hay un paso previo. Y el paso previo es conformar dos comisiones para la ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la AIA. No podemos esperar al último momento para hacer eso. Esas comisiones tienen que empezar a prepararse desde ya. No vaya a ser que nos ocurra lo que ocurrió con la aplicación del arbitraje de Bras Díaz de AIA, que en un momento dado se trabó y hemos tenido que esperar 50 años para terminar con el problema. Doctor Tudela, ¿usted diría entonces que eso es lo que estaría faltando? Eso es lo que está faltando. Digamos, en la visión de Estado integral que está asumiendo el Perú, presionar o plantear el tema sobre la mesa de que se conformen estas dos comisiones. O sea, no, es una voluntad de cada gobierno. Yo creo que independientemente de lo que Chile decida hacer, el Perú tiene que ir preparando una comisión ejecutora del fallo de la AIA. Porque evidentemente va a haber que ponerse de acuerdo respecto a puntos de referencia geográficos. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre las actas que tendremos que firmar. Porque la sentencia dice esto es así. Pero nosotros tenemos que trabajar con la contraparte chilena. Y eso va a implicar una conclusión bilateral. Esa conclusión bilateral, o sea, el acta final, digamos, la tenemos que ir preparando desde ya. ¿Cómo vamos a abordar eso?